Ni el sol radiante ni la alta temperatura, fueron obstáculo para que más de mil niños disfrutaran de una gran fiesta en el polideportivo de Buenos Aires de Punta Arenas. Desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 3 de la tarde, los pequeños disfrutaron de una variedad de actividades, jugaron y bailaron, la pasaron muy bien. Sí, muy bonita, por suerte puede llegar a tiempo para que me dormiera en el baño, para divertirme, jugar un ratito y luego hacer unas actividades por ahí. Linda. ¿Qué es lo que más le gusta? Los juegos. Lo que más me gusta aquí son los inflables y la bola. Linda. ¿Qué es lo que más le gusta? Los inflables. Los inflables. Los inflables. Los inflables. Bonita. ¿Qué es lo que más le gusta? El fútbol. Bonita. Menos niños que el año pasado, porque el año pasado fue algo feo, porque se desordenó mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de hoy? El fútbol. Una de las principales impulsoras de esta gran fiesta es la vicealcaldesa de Buenos Aires, Margot Mora. Es el segundo año que la Municipalidad de Buenos Aires se proyecta hacia las familias, haciendo una actividad para los niños de más bajos recursos del cantón, y el día de hoy vamos a tener juegos, payasos, juegos organizados por el Comité de Deportes, tenemos la colaboración de bomberos, la colaboración de Cruz Roja, de Fuerza Pública, de todas las instituciones para que esta actividad sea un éxito. Y es que aunque la actividad tuvo menos niños que el año anterior, lo más importante es que pasen una Navidad diferente, y que puedan recibir un regalo que muchas veces, por la condición económica, se vuelve complicado para los padres de familia. Importantísimo porque estamos sembrando en tierra fértil, verdad, en lo más importante que son nuestros niños, y hay muchos niños que en Navidad sus padres no tienen trabajo, que tal vez en Navidad no tienen un regalito, y que sueñan tal vez con este tipo de actividades, y en sus casas pues no lo logran. Es por esto que el Consejo Municipal de Buenos Aires, el señor alcalde y mi persona nos hemos enfocado en poder realizar este tipo de actividades, con la finalidad de que la familia salga un ratito a distraerse, traiga a sus niños a distraerse, y con la finalidad de bendecirlos con un juguete en esta Navidad. La alegría de cientos de pequeños, se concentró este jueves en la cancha del Polideportivo de Buenos Aires.